Ok, una noche más cantando para ti, esto es fantástico, Lion Records Espero que me perdones si escuchas esto Sampler Llega la luna por fin El cielo pinta de gris Quiero desaparecer Cuando el sol llegue otra vez Llega la luna por fin El cielo pinta de gris Quiero desaparecer Cuando el sol llegue otra vez Dice Yo bajaría la luna hasta tus pies Perdóname Hay que intentarlo otra vez Dime si puede hacer Es que contigo yo quiero crecer Dice No me olvides Hay que curar las cicatrices Se que cometí un error Y estoy muy triste Quiero verte mi amor Ya te lo dije Ya te lo dije Ya te lo dije Quiero volver contigo Estoy perdido Dice Entre las manos que caminaron conmigo Solo quiero que escuches este dolido Una vez más Dice Quiero quedarte Quiero quedarme a tu lado Espero perdones Quiero quedarme a tu lado Me ha dejado Me ha dejado enamorado Esa sonrisa Y esos ojos Me han hechizado Sample Dice Llega Llega la luna por fin El cielo pinta de gris Quiero desaparecer Cuando el sol llegue otra vez Cuando llegue otra vez Llega la luna por fin Llego por fin El cielo pinta de gris Dejo mi mundo gris Quiero desaparecer Solo quiero desaparecer Cuando el sol llegue otra vez Cuando llegue otra vez Otra noche más Y vivo mi agonía Quien diría Que te irías algún día Por favor regresa mi vida Que te extraño todavía Yo me siento solo Yo me siento solo Entre tanta oscuridad Por más que busque la luz No la puedo encontrar Quiero agarrar tus manos Una vez más Y sentirme seguro En esta tempestad Una noche más Y no sales de mi mente Despierto muy tarde Pensando en volver a verte Quererte Besarte Y poder Abrazarte fuerte Dice Momentos vividos Que hemos tenido Ver atardecer Y amanecer contigo Sigo sin creer Que tú te hayas ido Camino sin rumbo Y sin ningún sentido Llega la luna por fin Llego por fin El cielo pinta de gris Un mundo gris Quiero desaparecer Solo quiero desaparecer Cuando el sol llegue otra vez Cuando llegue otra vez Esto es fantástico Lion Records Espero que me perdones Si estás escuchando esto Con mucho amor Te quiero Nos vemos muy pronto Con mucho cariño Triste despedida Volumen 2 Fantástico Lion Records Chao